Estados Unidos pidió este miércoles a El Salvador revocar el actual régimen de excepción tan pronto como lo permita la situación de violencia en el país y le urgió respetar los derechos humanos de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos. Preguntado por EFE, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reaccionó a la situación en El Salvador, que este miércoles cumple 11 días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. El portavoz aseguró que a Estados Unidos le preocupa el pico de tres días en los homicidios registrados en El Salvador entre el 25 y el 27 de marzo, y que sus pensamientos están con el pueblo salvadoreño afectado por la violencia. El gobierno salvadoreño ha respondido a ese problema con capturas masivas y en cierre total para los pandilleros detenidos, además de la imposición de un régimen de excepción que ha generado críticas de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Esta última ha pedido al gobierno salvadoreño que garantice los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que destacan el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas y otros tratos apenas crueles, inhumanas o degradantes. Andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Además, el gobierno de Bukele aprobó una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. La reforma aplica a quienes reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general, señaló el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión. La Asociación de Periodistas de El Salvador emitió acto seguido en un comunicado expresando su preocupación ante un claro intento de censura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.